Creo que es muy lindo hablar del Correo Patagónico en los actos, pero nosotros para producir necesitamos muchas cosas. A ver, tenemos cada vez menos gente en los campos, por ahí las plagas se nos vienen avanzando, porque bueno, al no haber gente, avanza el puma, avanza el jabalí, hay zonas muy cercanas que ya están con problemas, o sea, la gente está poniendo vacas porque no puede tener ovejas, pero si no tenemos un incentivo para que la gente se quede en el lugar, más de una vez se te pasa por la cabeza rajar a la ciudad, tomar un pedazo de tierra de prepo, como lo hace mucha gente, y bueno, después te llevan la luz, te llevan el gas y vos estás cómodo, y no es así, yo creo que hay que apuntar un poco a la producción en serio. ¿Cuántos son los productores que hay aquí en esta zona? En esta zona somos alrededor de 200, y tenemos distancias importantes para llegar a los centros de población, para abastecernos, no tenemos combustible, estamos pagando el combustible, o sea, alrededor de un 30% más que están, por ejemplo, en Roca, y bueno, yo creo que esa falencia, perdón si me equivoco, pero creo que corresponde al Estado asistir a la gente para que se quede acá, si no nos vamos todos y acá no queda nadie, y creo que no es eso la cosa. ¿Han tenido una respuesta favorable del gobernador en principio, como para dialogar sobre los temas? Yo hice una nota, o sea, hice una nota, se la anterior al gobernador el año pasado, solicitando más o menos las mismas cosas, hay que hacer un relevamiento a fondo, porque estas cosas por ahí llevan a que muchas cosas se transversan, porque bueno, el oportunismo, el argentino lo tenemos en la sangre, y si vos haces un relevamiento a fondo serio, el que realmente se merezca un subsidio, que lo reciba, y el que no, no, porque hay gente que, bueno, hay gente que hoy, por ejemplo, hay mucha gente en el campo que está, porque, bueno, está jubilada, bueno, está tranquila, no estoy en contra de eso, me parece perfecto, porque mucha gente no se jubiló porque no sabía, bueno, está bien, pero yo, por ejemplo, soy productor, bueno, yo no tengo ninguna ayuda extra, yo si no cuido lo que tengo, muero, o sea, y la producción que estamos teniendo, yo he sacado esta cuenta, hoy he sacado la cuenta de un productor con mil animales, saca, qué sé yo, ponle 3.000 kilos de lana, al precio que está la lana, vos lo dividís por 12 y te quedan 10 lucas por mes, y cómo haces, no puede tener ni siquiera una carretilla mantener, o sea, es bastante, o sea, a ver, hay distintas, o sea, cómo te digo, es como que estamos un poco, es despareja la cosa, creo que a lo mejor los que más necesitamos no recibimos, o sea, que es lo que yo pienso y mucha gente de acá también.